Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva? Mira, tengo otra escultura. ¿Cómo estás? Pasa, pasa. Mi nombre es Laura Guarnieri y soy artista plástica. La escultura que realizo tiene que ver con la ilustración, se podría decir, porque trabajo el dibujo en el aire con alambre, que es una forma de llevar el boceto a tres dimensiones. Al mismo tiempo, aplico otros materiales con el alambre, más que nada para trabajar esa sensibilidad de las transparencias. Y uno de ellos es el reciclaje del juguete, entonces mezclo varios tipos de piezas para crear una pieza única. En este caso, estas esculturas que ahora le he traído a Eva para exponer. Como la filosofía del proyecto de Eva tiene que ver con lo sostenible y darle vuelta a las cosas, obviamente he traído las que más he hecho con objetos reciclados. Por ejemplo, he traído una escultura que está montada sobre un tablón de obra, otra que está hecha con partes de una muñeca y simula, como es una muñeca que la rescaté de una casa a punto de derrumbarse, pues ese olvido, cuando el tiempo pasa sobre objetos y parece que solo está en los recuerdos, pues la escultura que yo hago intenta traer ese recuerdo, pero como si fuera algo, no como algo fantasmal, pero sí que da esa sensación de que se evapora en el aire un poco la escultura. Para mí es esencial que en la ciudad, como Zaragoza, que es tan moderna, se reactiven este tipo de proyectos, porque no es solo que estén de moda, sino es que tienen algo más allá, que tiene que ver con el planeta, con ayudarnos, con cambiar la forma de ver el consumo. Entonces, los artistas, como trabajamos mucho la emoción, la sensibilidad, es como que nos gusta participar en estos proyectos porque aparte tienen un fin social. Entonces, claro, para mí lo tiene todo. Segundas vidas habría a finales de 2021 y el Instituto Municipal de Empleo, a través de Zaragoza Dinámica, ha acompañado a Eva en un proyecto que ya es una realidad y que ha supuesto para su autora un nuevo renacer en la vida. Y es que formar para el empleo y buscar las alternativas sostenibles son para Zaragoza Dinámica hechos posibles y reales.